... Volvemos rápidamente a la calle. Con nuestro móvil, ahora a la otra punta de la ciudad. Laura, ¿dónde estás? Barrio Porteño de Mataderos, avenida Lisandro de la Torre y Albert, histórica esquina. Vamos a ingresar a una carnicería. Recordemos que el gobierno ha suspendido la exportación de carnes por 30 días para que baje el precio, para tratar de controlar los precios en el mercado interno, en los mostradores. Te estoy mostrando esta histórica carnicería en la que siempre venimos, por supuesto, desde hace añares. Te diré, donde muestran a forma de imagen los cortes principales. Osvaldo, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien. ¿Qué ha pasado con la carne? ¿Por qué ha aumentado tanto? ¿Qué dice la gente? No, generalmente los cortes... Estamos en Mataderos, donde acá hay todo casi la mitad más barato. A ver, muéstrame mientras me habla. Bueno, acá, por ejemplo, de este lado, por ejemplo, tenemos todo lo que sea cerdo, tenemos pollo y todo lo que sea embutido, sachuras. Sí, pero hábleme de la carne. Somos argentinos, nos gusta el asado. Hábleme de los cortes que la gente quiere ver, las milanesas. La carne es generalmente lo que es más para parrella. Acá tenemos, por ejemplo, el asado, por ejemplo, tenemos 6.30 el kilo. Tenemos, por ejemplo, el vacío... 6.30 el kilo. Atención, Alejandro Silvia, anotando. 6.30 el kilo. A ver, déjenme pasar la cámara primero con la imagen. Dice vuelta. Ahí está, ahí estamos viendo. 6.30 el kilo. Cuénteme, a ver. Tenemos el asado, lo puedo apreciar, lo pueden ver desde el lado del asado. Acá, por ejemplo, tenemos el vacío. Por ejemplo, el vacío tenemos a 700 pesos el kilo. Que tenemos asado, por ejemplo, si va viendo de este lado, tenemos acá de vista. Esta es la parte importante, ¿no? Tenemos medio costillar, marcado. Por ejemplo, tenemos la falda, que generalmente se está pidiendo mucho en este momento, que tenemos una oferta de falda. Es un poquito más económica, ¿no? Es un poquito más económica. ¿Qué se puede hacer con falda? Denos ideas. Por ejemplo, la faldita la puede tirar al horno, puede tirar a la parrilla. Algunos generalmente lo hacen a la olla, al estofado. Y hay varias comidas que, por ejemplo, es típica que se puede hacer ya para ser práctico. Por ejemplo, lo puede tirar al horno con un par de choricitos, por ejemplo, para que la gente lleve algo más económico. Que estire un poco también, ¿no? Claro, exactamente. Y acá de este lado, por ejemplo, tenemos bife en tira, bife americano, que la gente también está pidiendo. Tenemos, por ejemplo, matambre. El matambre que también la gente está llevando. A ver, muéstame el matambrito, si es tan amable. A ver, señálelo. Señálelo acá, Osvaldo. Bien. Al cámara. A ver, ¿cómo es? Laurita. El matambre, generalmente, la mayoría de lo que... Sí, te escucho, Alejandro. Está linda la carne. Lo que generalmente están haciendo el matambre. Llevando para la parrilla o para el horno. Sí. Son buenos cortes. Ahora, no está barato. Osvaldo te escucha. Sí, Osvaldo. Hola, sí. Buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos. Uno entiende, ¿no?, que el mercado de la carne tiene sus propias reglas y de estos venimos hablando, ¿no?, en estas últimas horas. Ahora, ¿es barato para ustedes 6.30 el kilo de asado? No. Generalmente, los cortes, todo lo que sea carne vacuno, los precios han subido bastante. Entonces, lo que se está haciendo, generalmente, por todo este problema que se está generando hoy, la suba, por ejemplo, de todo, estamos tratando de mantener el mismo precio que venimos hacia la última suba, por ejemplo, el asado, como te había dicho, a 6.30. Generalmente, estas carnes, generalmente, vienen directamente del Matarife, que vienen directamente de las medias reses, que directamente trabajamos acá, que lo vamos despotando y vamos tirando al público. Recordemos que estamos en el barrio porteño de Mataderos, ¿no?, directamente de la faena, vienen directamente a estos mostradores, que son los primeros. Claro. Esto directamente viene acá, generalmente recibimos las medias reses, donde realmente, depostamos acá directamente, donde la gente puede venir y... Osvaldo, ahí tenemos asado 589,90. Bien. ¿De cuánto estamos hablando? Acá, por ejemplo, estamos hablando de 6.30 el kilo. Acá, por ejemplo, tenemos a 589 el kilo de asado, como oferta. ¿Laurita? Como oferta. Bien, Alejandro, ¿qué opinás? A ver, estábamos hablando de los precios. Sí, dentro de los precios le queremos consultar, sí, a Osvaldo. ¿Qué pasa con esos 11 coches? Buenos días. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo anda? Buen día. Gracias por atendernos. Nos ostentó muchísimo con las recetas que dijo al horno, a la parrilla. Estamos todos acá, pero engolosinados con la... ¿Estás viendo el matambrito ahí? Sí, impresionante. Ahí está el matambrito. Riquísimo. A la pizza va, pero bárbaro. Exactamente, la pizza es particular. Osvaldo, cuéntenos una cosa. ¿Qué pasa con los 11 cortes populares que fueron dispuestos por el gobierno hace una semana antes de que, justamente, se suspendieran las exportaciones? ¿Usted tiene esos cortes populares? ¿La gente se los pide? ¿Cómo es la situación? Claro, la gente realmente está pidiendo los cortes más populares que sacó el gobierno, pero nosotros en este momento no estamos trabajando con esos cortes. ¿Por qué? Porque directamente vienen las medias rece, vienen los proveedores, vienen a la carnicería y ya vienen con un precio. Entonces, directamente acá ya tenemos trabajando ya los mismos precios que al despostar se tiran la carnicería. Lo que pasa, Osvaldo, ese plan dejó a las carnicerías de lado, salvo una cadena, dejó a las carnicerías de lado y se concentró en los supermercados. Eso supongo que los habrá perjudicado, ¿no? Sí, Osvaldo. ¿Se habrá perjudicado las carnicerías, me están diciendo desde el piso, Osvaldo? ¿Cómo? ¿Se perjudicaron las carnicerías con esos cortes? Y, generalmente, lo que pasa es que hay muchos clientes que, por ejemplo, buscan la calidad de la carne. Acá, por ejemplo, tenemos buena calidad de carne, la gente puede apreciar y puede elegir la carne. Por ejemplo, puede elegir el matambre, puede elegir el asado, el vacío. Entonces, ya conoce la calidad de la carne, la gente ya hace muchos, hay clientes que hace muchos años... Ahí los bifecitos, ¿ves los bifes? Mire, fíjese, la cámara le está mostrando los bifes, están ahí, por supuesto, ya llevándolos para... Sí, te escucho, Silvia. Y consultarle también a Osvaldo, porque él plantea, bueno, un precio que en realidad, por ejemplo, en la zona donde vivo yo, el precio que él tiene es muy bueno, comparado a la zona donde yo vivo. El precio de la carne es más alto, generalmente, cuando lo tengo que comprar por mi barrio. La pregunta es, él decía, nosotros lo recibimos directamente del Matarife, ¿y dónde está justamente cuál es el eslabón que genera un aumento tan distinto, tan dispar, precios tan distintos en un barrio como en otro? ¿Por qué él puede tener ese precio más bajo? ¿Y cuál es el eslabón por el que se genera una mayor suba cuando un comprador va y dice quiero tal corte de carne? Bueno, lo que pasa es que generalmente está, como toda la suba, por ejemplo, generalmente viene todo en una cadena. Cuando se empieza a subir la nafta, que ya viene todo por dólar, ahí generalmente todo viene en una cadena, ya atrás de otra, entonces vienen subiendo todo lo que sea, las cosas vienen subiendo todo, la carne, la exportación, todo, por ejemplo, hay camiones que llevan a pedido, entonces todas esas cosas van subiendo todo, entonces lo que hacemos acá tratamos de mantener más o menos el precio, ¿viste? Para que la gente medianamente pueda apreciar y venir a llevar el corte que más guste, ¿viste? Bueno, gracias Osvaldo, la verdad, por ayudarnos a entender un poquitito después que no alcance la plata este tema, ¿no? O sea, gracias Laurita. Gracias Ale, gracias Silvia, nos quedamos aquí trabajando en el barrio porteño de Mataderos.